Somos un pez, el pez más pequeño del charco y tenemos que crecer para ser el mejor pez de todo el mundo El mejor pez de los siete mares, el pez que devorará al mundo Vamos a ver si lo vamos a lograr, a ver, eh, nadamos por aquí, con esto muerdo Espera, 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 ¿podemos comer esto? ¿Podemos comer una indefensa estrella de mar? Creo que sí, ok, ya la ha masticado, ¡Ey, ey! Pero como son gandallas, ok, los de mi misma especie al parecer quieren competir conmigo Mira, pero qué feos somos, necesitamos encontrar más comida, pero que no me la vayan a ganar todos estos aprovechados Vamos a alejarnos, oh, mira estos pececitos, mira, ¿sabes qué? Esto se ve más fácil, esto no se mueve Cuando lo rompa, me lo voy a comer todo, espero que no me lo ganen los otros bestias, ok Ahí arriba a la derecha tenemos monedas, tenemos dos monedas en este momento Y podemos comprar, este, diferentes peces para hacer esos diferentes peces conforme vayamos mejorando Pero claramente todavía no me alcanza para ninguno, así que, primero hay que empezar desde abajo Oh, creo que lo mordí, pero no lo maté Ok, sí, ese es el problema con eres un nube Tienes que hacerlo poco a poco, creo que tenemos que ahorita comer las cosas fáciles Que no se mueven, que no pelean de regreso, ok, viene, perfecto Oh, subí el nivel, ya soy un poquito más grande Oh, de hecho ya tengo más dineros, ya tengo cuatro monedas Vamos a ver si me puedo comer este pez Oh, wow, Dory, ven Dory, es para la buena causa Ven, va a ayudar a que Plechito, ah, crezca Uy, casi, casi, casi Plechito con las fauces abiertas Me acerco, me acerco, paz Ok, ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Calma, otra mordida, ok, otra mordida Oh, ya, oh, ya, esto es mío Oh, nadie llegó a molestar Wow, jajaja Vamos a comprar otro pescado Uno más fácil, uno más fácil Este para allá, este para allá A ver, me alcanza para este que cuesta tres Uh, me permite, eh, tragar peces más grandes Ok, ¿y este qué es? Uh, este es el pro El Cocosteus Una vez que agarre a uno, mi, mi, mi boca se cierra Luego, luego, vamos a jugar con este Ok, uh, mira, mira, qué pro Estamos súper pros Uh, este está súper nice Este me gusta Hay que agarrar un pez Vi la sombra de un tiburón Es eso ¡Ay, un tiburón! ¿Lo ves? Oh, my God, vámonos aquí ¡Vámonos aquí! Ok, soy muy joven para morir Soy un poco lento Esto es lo que no me gusta de este pez Es un poco lento Oh, my God, viene el tiburón atrás de mí, ¿verdad? ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, ahí viene! Se está comiendo a los de mi especie Ok, es momento para huir Oh, my God Es el pez más lento del mundo Está horrible Ok, ¿sabes qué? Vamos a seguir con la vieja técnica La vieja confiable Oh, sí Ok ¿Sabes qué? Es que sí Me devoré el tiburón Y ya no tengo dinero Así que tenemos que regresar Con el barato Con el chafa Que creo que no está tan chafa, ¿eh? Me gusta que es veloz Vamos a intentar darle un poco más de tiempo a este Vamos a intentar crecer Y después probamos otros peces Porque creo que este es bueno para empezar ¡No, mi comida! ¡Mi comida! ¡Trabajé muy duro por ella! ¡No! ¿Dónde vas? ¡No! Wow, ¿qué le pasa a ese pez? ¿Qué le pasa a ese pez? Ok Me lo devoré Uy, esto sí me lo puedo comer Ok, venga Uy, ya son nivel 2 Quiero ser bastante más grande Y así dominar el mundo No tengo equipo Soy yo solo Eso está un poco triste Vamos a comer lo fácil Venga Vamos a ver si puedo comprar algo Porque ya tengo mucho dinero ¡Uh! Eso me gusta ¡Uh! Puedes tirar tinta ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan extraña! O puedo tirar tinta para que no me agarren Tinta, morder, succionar No soy tan veloz Pero tampoco soy tan lento Está bien, me gusta Imagínate que logremos ser súper enormes con este Estaría pro Hace muy poco daño, ¿no? ¡Come, come, come! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Se fue todo al fondo! Venga ¡Come! ¡Eso, eso, eso! No tengo equipo Estoy solo Oye Plechito el fail Comiendo puras sobras ¿Por qué se puede cargar esto? Hace el mismo daño Venga, me como todo Me como... ¡Eso! Ya soy nivel 2 Ya soy más poderoso Mira, ya hago un poquito más de daño Ya hago punto 1 más de daño Ok, algo es algo Algo es algo ¡Oh! ¡Un cangrejito con un sombrero navideño! ¿Quieres ser mi comida? Ven ¡Ah! ¡Me muerde! ¡Au! ¡Au! Me va a matar Me va a matar ¡Oh, my God! Casi me mata ¡Oh, wow! Pero me dio mucha, mucha experiencia No podemos pelear contra otra de esos En ningún momento pronto Porque nos va a acabar asesinando ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Ah, es otro como yo Esto sí lo puedo comer En lo que me recupero la vida ¡Oh! Nivel 3 Ya somos más grandes Ya somos más grandes Y hacemos uno de daño Cada mordida Es como herbívoro Entonces no hace mucho daño Con la mordida Eso no está pro ¡Ay! ¿Intentaré matar a un tiburón? ¿Lo intento o no lo intento? ¡Ah! ¡No! ¡No, suelta la tinta! ¡Suelta la tinta, boy! ¡Suelta la tinta! ¡La tinta está pro! ¡Me gusta, me gusta! ¡Uy, ahí hay un tiburón blanco! Hay que tener cuidado ¡Oh, lo estoy devorando! ¡Oh, lo estoy devorando! ¡Oh! ¡Soy un depredador super pro! ¡Oh, my God! ¡Acabé con él! ¡No! ¡Tú, tú, tú, no! ¡Quiero el que está débil! Y el otro le intenta ayudar Pero no puede ¡Oh, no! ¡Oh! Están a punto Ok, este ya murió ¡Qué lento es este pez! ¡Quítense! Me está como que me quieren morder Pero no pueden Como que lo intentan Pero... ¡Oh, lo logré! ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! Son ocho millones de años para comerlo Ocho años más tarde Prechito aquí mascando Ahí está ¡Oh, lo logré! Tenemos que ver ¿Qué otro pez podemos comprar? ¡Wow! Ese cuesta quince Lo necesitamos Hay que ahorrar quince Y compramos ese Esta es la casa más lenta del mundo Vamos Ya casi truena Necesitamos quince Ok Vamos a comprar ¡Oh, sí! ¡La morena! ¡Venga! ¡Oh! Esta va a estar ¡Uy! Puedo subir súper rápido Ok, ¿no? ¡Wow! ¡Mira cómo abre la boca! Esto sí que es una boca de verdad Vamos a empezar poco a poco Venga ¡Aaah! ¡Wow! El daño que hace Ok, esta sí está pro, ¿eh? Hace mucho daño Y soy nivel uno Tal vez si estoy cerca de mis amigas Pueda sobrevivir un poco mejor A ver, vamos a ver ¡Oh, my God! El daño que hace esto Si no me muevo durante diez segundos Me vuelvo invisible No, pero no quiero ser invisible Quiero comer A ver ¡Pam! ¡Pam! ¡Wow! ¡El daño que hace! Es impresionante ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok, vamos Es como una langosta ¡Me está atacando a mi amiga! ¡No! ¡Yo te salvo! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Muerde! 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 ¡Me va a matar! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye, huye! La vamos a matar ¡Oh! ¡Oh! Creo que lo logré matar ¿Ok? ¡Oh! ¡Qué carnota! ¡Ni siquiera! ¡Wow! ¡Mira toda esa carne! ¡Oh, my God! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, come, 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 come! ¡Oh! Mi pobre amiga aquí ya murió No me la puedo comer, ¿verdad? No, porque es de mi misma especie Está bien ¿Qué es eso? Como un pez dorado Un magi-magi o algo así era, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Vamos a ver Hay que no movernos tantito A ver si sí me hago invisible o no Vamos a intentar comer este ¡Uf! 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 ¡Mastícalo! ¡Mastícalo! ¡Oh, lo logré! ¡Lo logré cazar! ¡Oh, my God! Soy un depredador máximo ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! ¡Ve toda esa experiencia! ¡Ve toda esa experiencia! ¡Oh, ma... ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Ok, este me gusta Esta lombriz marina me encanta ¡Oh, trae una mordida en el cuello! Está horrible eso ¡Ja, ja, ja! A ver qué más podemos conseguir A ver a qué vamos a pescar ahora ¡Uy, mira ese pequeño pescado! Una pequeña nori Digo nori ¡Dori! ¡Ja, ja, ja! Nori es mi gato El problema de esto es que es un poco lento La verdad Este pez es muy lento Vamos a ver si podemos comprar uno un poco más rápido ¡Ah, mira! El que me acabo de comer ¡Uh! Ese se ve interesante Muchos metros por segundo Ese se ve muy interesante ¡Oh, un tiburón! ¿Podemos ser un tiburón? Eso estaría fenomenal Ok, necesito un poco más de monedas Así que vamos a comer lo antes posible Ok, come, 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 come ¡Me estoy mareando! ¡Wow! A ver, relax ¡Hola! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Debóratelos a todos! ¡Debóratelos a todos! ¡Venga! ¡A todos! ¡A todos! ¡Revántalos! ¡Revá... ¡Reviéntalos! ¡Reviéntalos a todos, plechito! ¡Oh, my God! Ok, sube nivel ¡Oh, ya soy nivel 3! Se comen a sus propios amigos ¡No seas bruto! ¡Wow! 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 ¡Ey! ¿Por qué se comen a sus amigos? ¿Qué no son amigos? Intenten comerse esa carne Y me las como yo a ustedes ¡Wow! ¡Son un millón! ¡Son un millón! ¡Son un millón! Ya soy nivel 4 ¡Vengan! ¡Oh, my God! El daño que les hago ¡Oh, oh, oh, oh! ¡45 monedas! Ya me los puedo comer Nada más succionándolos Ya ni siquiera los tengo que masticar ¡Vénganse para acá, señor! ¡Oh, wow! Ya soy enorme Quiero pelear contra un tiburón A ver si me puedo comer a un tiburón Estaría fenomenal Siguen apareciendo ahí ¡Oh, wow! Oye, creo que me dan más experiencia Si los mastico primero A ver ¡Pero vas muy rápido! Si los succiono nada más Me da 22 Si lo mastico Oh, me da el doble Ok, sí hay que masticar ¡Hay que masticar su comida! Vamos en búsqueda de un tiburón Es muy lento Oh, podría comprar uno mejor Vamos a ver qué más podríamos comprar No, hombre, ya podemos comprar de todo ¡Oh, el tiburón martillo cuesta 60! Vamos a ahorrar para un tiburón martillo Que cuesta 60, venga Tengo 56 ya Tiburón martillo, ¿dónde estás? Es que aquí ya no hay comida Aquí no hay nada ¡Oh, otro magi-magi! ¡Otro magi-magi! ¡Lo hemos avistado! ¡Magi-magi a la vista! ¡Uy, ese va a estar bueno! No se la espera El señor magi-magi Va muy rápido Y yo voy muy lento Deja de huir, cobarde ¿Sabes lo que es bueno? ¡Ay, casi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Wow, el tiburón! ¡Uy, hola, magi-magi! ¡Oh, oh! Masticamos al magi Masticamos al magi Que no me quieran llegar a ganar mi comida Vamos a masticar todo Todo, todo, todo Ok, ok, ok Sí, mucho, 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 mucho ¡Me comió! ¡Me comió el tiburón de una mordida! ¡De una mordida me comió! Ok, no nos alcanza para el tiburón tigre Pero nos alcanza para el tiburón martillo Y eso va a estar pro Cuidado con este señor que está un poco crazy ¡Uh, tiburón martillo! Ok, puedo prender un radar Y revela vida cerca Tiburón martillo Aquí vamos ¡Oh, my God! ¡Mira esas fauces enormes! Ok, estos son nuestros amigos Que me ayudaron al principio ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¿Cómo le explico? Que pronto usted ¡Oh! Le hace daño después de masticarlo Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok ¡Oh, oh, oh, oh! No entiendo bien esto del sonar Pero, uf Ya, ya estamos dominando Ya estamos dominando A ver Avistando presas Creo que ahí hay algo ¡Oh, unos cangrejos! ¡La comida perfecta! ¡Son un millón! ¿Por qué hay tantos cangrejos? ¿Por qué tantos cangrejos están cayendo? Uy, amigos ¿Cómo les explico que llegó Plechito a devorar? ¿A dónde van? ¡Oh, pero qué lento soy! ¡Oh, pero qué lento soy! ¡Uy! ¡Uf! Oye, ¿pero cómo aguantan estos, eh? ¡Oh, my God! ¿Cómo aguanta? ¡Wow! ¡Cuánta vida tiene! ¡Son súper poderosos estos! ¿Qué onda? Este ya, este ya, este ya Ya lo devoramos Mordida, ahí está Me quieren ganar mi experiencia No, no, no Oye, me dio un buen de experiencia, eh Vamos a comernos este cangrejo Venga, venga, venga Estos cangrejos están fenomenales No atacan y hacen muchísima vida Muchísima experiencia, digo ¿Cuál vida? Vamos a masticar la carne Para que sea más pequeña Creo que así me da más experiencia No estoy seguro ¡Uy, subí a nivel! Ya soy nivel 2 Ya soy nivel 2 Un tiburón de verdad ¡Uy, ahora le hago mucho más daño! ¡Oh, véngase pa' acá! ¡Véngase pa' acá, papu! Sí, 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 sí Vamos a ser el rey del mar Déjate querer Déjate querer, ¿ok? Perfecto Mucha comida Mucha, mucha experiencia Suficiente de cangrejitos Vamos en búsqueda de una presa más sustanciosa ¡Oh, my God! ¡En puros cangrejos! ¡En serio, en puros cangrejos! ¿Por qué solo hay cangrejos? ¡Uy! Hemos avistado un tiburón ballena ¿Plechito? Creo que lo podemos lograr Creo que lo podemos lograr Es grande, pero es pacífico Y es la presa perfecta Para un plechito devorador ¡Wow! ¡Oh, my God! Dale, 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 dale Muérdele, muérdele, muérdele Muérdele, muérdele, muérdele Ok, mucho daño, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Me mordió? Creo que me mordió ¡Wow! ¡No, no! ¡Relaja! ¿Por qué estoy adentro de él? ¿Por qué estamos adentro de él? ¡Au! Me está atacando medio feo, ¿eh? No te suelte, señor No te suelte, señor Estamos a punto de devorar ¡Wow! Mucho daño, mucho daño ¡Au! De aladito no me quita De aladito no me quita ¡Au! Ahí sí me quitó Ok, ahí está, ahí está perfecto ¡Ahí está perfecto! ¿Ves? Te dije que era pacífico ¡Wow! Te muerdo, ¿eh? Te mastico Te mastico, joven Creo que ya murió Ya nada más lo tenemos que masticar ¡No, hombre! Con esto vamos a llegar a nivel como mil ocho mil ¡Está gigantesco! ¡Es mucho más grande que yo! Esta es la mejor presa que nos pudimos haber encontrado Venga, soy nivel dos A ver hasta qué nivel llego después de comerme este tiburón Es todo un trabajo de tiempo completo comerte uno de estos, ¿eh? Masticale, mastícale, mastícale, plechito ¡Wow! Y ve el tamaño de esos pedazos de tiburón Hay que masticar cada uno por separado Pero ve todavía todo lo que tengo por comer A ver Ok, subí de nivel ahora Aún más Ahí está ¡Uy! Ahora hago 2.5 por mordida Ok, ok Ahí está Más experiencia Nivel 5 Nivel 6 ¡Oh, my God! Ya voy a ser el tiburón más grande del mar ¡Oh, my God! Más comida Nivel 7 Necesito encontrar otro tiburón ballena porque esto está impresionante Así es como dominas el mundo Te encuentras un tiburón, ballena y te lo comes Y ya con eso dominas el mundo ¡Oh, my God! Como mil comidas A ver Venga Sí, 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 sí O nivel 9 O nivel 9 No vamos a tener rival Y todavía quedan 3 pedazos de carne ¡Cuatro! ¿Cuatro de daño por cada comida? ¡Oh, my God! No puede ser No puede ser esto Me estoy volviendo loco Nivel 12 ¡Tengo 242 monedas! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! Ya soy gigante Ya soy gigante Soy nivel 13 Ya no hay nada que pueda detenerme Mira, ahí hay un tiburón Vas a ver lo fácil que va a ser devorarlo A ver Vamos a intentar succionarlo ¡No! ¡Wow! ¿Por qué está oscuro? ¡Oh, my God! Pobre joven Pobre jovenazo Sí Eso estuvo fácil Una mordidita y para adentro No, hombre Easy 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 ¡No, hombre! Súper fácil ¡Soy nivel 1.8.014! Uy, mira, ahí se brilla Uy, esos son de los que brillan ¡Oh! ¡Devorado! Véngase, jovenazo Ahí está ¿Sabes qué? Estoy demasiado profundo Vamos a la superficie Porque creo que puedo encontrar más tiburones, ballena y ese tipo de cosas ¡Oh, Dios mío! Este es el lugar para llegar a nivel máximo, ¿eh? No, hombre Ahora va a ser mucho más fácil comérmelos Ahora los voy a comer súper fácil Mira, míralo De una mordida lo maté Ok Me están Me están Me están molestando Me están molestando, ¿eh? Me están golpeando Ok Este ya Este ya murió Oh, my God Ok Cómete todo ¡Wow! ¡Wow! Ya ni siquiera tengo que partir esos pedazos ¡Nivel 20! No puede ser ¡Ja, ja, ja! ¡Nivel 23! ¡Oh, my God! Tiburoncitos, ballena Vénganse para acá Con Poppy Pledge ¡Oh, my God! El daño El daño El daño que hago ¡Oh! Ve, ya ni siquiera tengo que masticarlo 38 38 de daño Está crazy Otro Otro más ¡Wow! Nivel 28 Los tiburones ballenas son la manera de subir de nivel en este mar El tiburón más gigante del mundo Los tiburones ballenas se supone que son enormes Ya se ven como cosas pequeñas A ver, una orca Aunque son dos, ¿eh? ¡Oh! Ok, devoré a la orca Sin ningún problema ¡Sin ningún problema! Ahí está ¿Y este? ¡Estos no son nada para plechito! ¡Ey! ¡Me están mordiendo! ¡Están locos! Ok Devorados Devorados quedaron Devoraditos Para andarme mordiendo Nivel 34 Esto es una locura Tengo mil monedas A lo mejor puedo comprar así como el mejor pez del mundo Mira, estos los puedo succionar nada más ¡Tu, tu, tu, tu! ¿Qué más puedo devorar? Es un poco lento Es lo único que no me gusta Es súper lento Vamos a ver qué otros peces hay Vamos a ver qué otros peces hay Esta cosa espantosa Ok Una beluga ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero se ve de miedo No lo sé Tengo que... ¡Aaah! Ok Vamos a cambiar de pez No sé si es la mejor decisión No sé O este Este me gusta más Este me gusta más No sé Vamos a jugar con este ¡No! Morí Morí toda ¡Oh! Oh, my God ¡Uy! Pero es feo Este es feo ¿Qué feo es? Pero es enorme Este es feo ¿Cuál es el pez más rápido que hay? Y quiero jugar con este Oh, my God Me gasté 100 monedas en una porquería, ¿verdad? Sí Vamos a ver cuál es el pez más veloz No vamos a fijarnos en nada más que... Más que en la velocidad Ok 14 8 12 28 ¡Uy! Ese puede ser, ¿eh? ¡30! ¡Uh! Todavía mejor Pero este hace solo 12 de daño Y este hace 16 de daño Vamos por este Vamos por este Ok Sí Este me gusta Ok Entre más rápido, más daño hago ¡Oh! Venga, eso me gusta Oh, my God Un tiburón Un tiburón Vamos a atacar al tiburón Así de pro Vamos a morder al tiburón Vamos a acabar al tiburón Nuestra primera presa Nuestra primera presa ¡Oh! ¡Lo estoy logrando! ¡Oh! ¡Lo estoy logrando! ¡No! ¡Me mordió! ¡No! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Ay! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Ok, me volvieron a devorar Esto no está bonito Me van a devorar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Oye, perdí mucho dinero Muy rápido Vamos a devorarlo a nosotros ¡Mantente atrás de su boca! ¡Mantente atrás de su boca! ¡Dios mío! ¿Son brutos o qué? Uno atacando a otro ¡No! Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está feo ese pez Vamos a hacer Bueno, no, no está tan feo No está tan feo Sí se puede Tenemos que hacerlo inteligentemente No podemos ir contra un tiburón Luego, luego Es inteligente empezar con carne Los puedo succionar Dime, por favor Ok, no los puedo succionar No pasa nada ¡Oh! Si llegas rápido Haces más daño Ok, 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 ok Ok, ok Entendido, entendido, capitán ¿Puedo masticar a más de uno a la vez? ¿No, verdad? No, creo que no ¡Uh, sí! ¡Rápido, los 29 de daño! ¡13! ¡29! ¡Oh, my God! Ok, comemos ¡Comemos! ¡Eso! ¡Oh! Ya los puedo succionar Ya soy tan grande que los puedo succionar sin tener que comerlos Vamos a tomar la revanche contra esos tiburones asesinos Succionando Este no da vuelta bien Es un poco tronco Ok, buena experiencia Ya soy nivel 6 Está perfecto Está perfecto Está perfecto Vamos a subir La superficie ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salí! Ok, esos peces de abajo se ven chonkis Esos se ven como que los puedo devorar facilito Me van a dar buena experiencia Oye, pero no está fácil, ¿eh? Ok Gracias Ok, sí De una mordida está bien De una mordida está muy bien Ok Ya estamos destruyendo a todo a nuestro paso Ahora quiero volver a encontrar un tiburón para que vea lo que es bueno ¿Qué es eso de ahí? ¿Son como caracoles? Son como Nautilus, ¿no? Comidita para plech Comidita para plech Todo es bueno Todo es bueno La gran trucha de las profundidades El truchito plechera Uy, ese es uno de los que me devoró la otra vez Vamos a mostrarle quién manda ¡Toma! ¡Ah! ¡Me mató! Lo odio Truchito acaba de perder Ni modo Aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Si sí, dale me gusta Suscríbete No olvides usar código plech En la tienda de Fortnite En la tienda de Roblox Y en la tienda de Epic Y aquí te dejo otros dos videos Para que siga la diversión Ahora sí, nos vemos ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Puuh!